Tiempo Urbano es nuestra marca de, o sea, nuestro emprendimiento que se basa en todo lo que es arte, ¿no? Bueno, veníamos trabajando a full con el tema de los murales y las capacitaciones. Y bueno, y ahora sale una nueva propuesta que son remeras, por el momento remeras y gorras pintadas a mano. Esto ya lo veníamos pensando hace rato, teníamos incluso las remeras, todo, pero nunca teníamos el tiempo, ¿viste?, para dedicarnos a producir. Y bueno, qué mejor oportunidad que estar acá en casa y bueno, empezamos a organizarnos. Y bueno, la particularidad de estas remeras que están saliendo ahora es que son todos como si fueran obras artísticas originales. O sea, no hay una remera que se repita, no es algo en serie, digamos, que vos vas a ver un diseño y después vas a ver a otro con el mismo diseño, sino que son todos diferentes. Eso es por ahí lo bueno, ¿no?, porque son únicas. Y todas tienen arte, digamos, son como reproducciones de pequeñas obras en miniatura, pero que tienen que ver con el diseño gráfico. Entonces, no tienen mucha, por ahí, mucho detalle, pero sí tienen una buena composición visual y llaman la atención, entonces quedan bien. Y la idea es abrir las puertas en la casa que está sobre Belgrano y Mitre, que es la casa antigua, ahí vamos a, provisoriamente vamos a estar ofreciendo las remeras y aparte vamos a hacer impresiones y formularios y permisos y todo ese tipo de cosas. Porque sabemos que también es algo que la gente necesita y bueno, y nosotros podemos hacerlo. Así que ese es otro, también otro pequeño emprendimiento pasajero, pero la idea de las remeras, digamos, que va a ser algo que está comenzando y la idea es seguir, ¿no?, y por ahí llevar a otros lugares. Ya me pidieron, por ejemplo, en Neuquén y bueno, vamos a mandar por correo. Eso prácticamente sigue, va a empezar a funcionar bien, así que no habría problema. Las gorras tenemos ahora un stock limitado que lanzamos así de promoción, están a 250, 250 pesos. Pero tenemos limitada, o sea, tenemos una cantidad limitada, ahora tenemos que hacer un pedido por ahí más grande y se van a hacer un poquito más caras, pero ponele que es 350, que salgan posteriormente. Y las remeras tengo, comprando una, una sola remera para niños, 650 cada una y comprando más de dos o dos, se hace a 550 cada una. Y las de adultos salen a 850 y comprando dos o más a 750. Esas son las ofertas que estamos teniendo. Y son todas remeras de algodón peinado, o sea, que son de buena calidad. O sea, no se van a achicar ni estirar ni nada. Eso también es importante. Mi teléfono es 3764-310488. Tinte Urbano, que es la página de Facebook. Ahí pueden entrar y también pueden ver lo que vamos subiendo. Siempre vamos a tratar de mantenerlo actualizado, ¿viste? Con todo lo que se vaya, lo que vaya saliendo. Si hay productos nuevos y demás, también vamos a ir subiendo. La idea es implementar o traer también los otros productos y agrandar un poquito el rubro. Pero, bueno, estamos empezando con esto que ya lo veníamos postergando y, bueno, vamos a ver.